Hola, vamos a ver cómo importar un catálogo de Lightroom en Capture One. Vamos a buscar unas imágenes que tengamos en Lightroom, puede ser el catálogo completo o una parte del catálogo. En este caso vamos a coger una colección, una colección de imágenes, lo que viene a ser en los programas un álbum o una carpeta virtual, por llamarla de alguna forma. En Lightroom podemos exportar el catálogo directamente desde una carpeta, seleccionamos la carpeta y le diríamos exportar esta carpeta como catálogo o desde una colección, ya sea una colección inteligente o una colección manual que hayamos creado. Fijaos que tenemos la opción de exportar esta colección como un catálogo y si vamos a la colección inteligente tenemos la misma opción. Vamos a empezar a hacer una exportación con un catálogo pequeñito para verlo rápidamente y exportamos esta colección como un catálogo. Lo primero que queremos es definir cómo se va a llamar este catálogo. Y le llamaremos catálogo CaptureOne. Lo coloco en el escritorio, he creado primero la carpeta y ahora creamos el catálogo. No hace falta incluir los archivos de negativo, ya que la vinculación a los archivos me la llevará a hacer CaptureOne. No necesito mover los archivos, por lo tanto, sencillamente, solo le indicaré dónde están ubicados los archivos. Y le puedo incluir las previsualizaciones disponibles, pero CaptureOne generará las suyas, por lo tanto, también lo deshabilito. Sencillamente le doy a exportar catálogo, Lightroom me hace la exportación, como son pocas imágenes lo hace enseguida, además no hemos exportado los originales, los negativos, digitales. Y pasamos a CaptureOne. Desde CaptureOne vamos a archivo y en lugar de importar imágenes, fijaos que tenemos la opción importar catálogo. Para ello necesitamos tener mínimo la versión 7.1.3, las versiones anteriores no soportan esta opción. Por lo tanto, vamos a importar catálogo y tenemos dos opciones, desde MediaProCatalog o desde OtroCatalog, que será la opción que escogeremos. Lo que os comentaba de la versión, perdón, lo que os comentaba de la versión, fijaos que a partir de esta versión 7.1.3, ya podemos realizar la importación. Volvemos a importar catálogo y hemos de indicar dónde tenemos el catálogo a importar. Aquí tenemos el catálogo con el icono, con el logo de los catálogos de Lightroom y le decimos abrir. Tenemos un mensaje de advertencia en el cual nos indica que puede importar del catálogo y, en principio, que no puede importar. Lo que nos va a importar son las colecciones, los recortes, rotaciones, orientación, balance de blancos, exposición, saturación, contraste y los metadatos. Y los ajustes de color solo serán aproximados. ¿De acuerdo? Pasamos a continuar. Y rápidamente me coloca las imágenes. Finalmente me indica, con una ventanita, cuántos archivos ha importado y si han habido archivos incompatibles o que no estén online, que no estén disponibles en este momento, me indicaría las problemáticas que podría haber encontrado. Y en este momento ya las tengo disponibles. Fijaos, por ejemplo, que esta imagen que tiene un recorte me lo mantiene y me indica el recorte que ha tenido la imagen. Por lo tanto, aquí me va a indicar, ahora tengo la máscara de enfoque colocada, me va a indicar la imagen aproximadamente como la vería desde Lightroom. Vamos a compararla. Vamos a poner un gris medio para que se parezca más. Un gris oscuro. Y fijaos que no es igual, no es perfecto el ajuste, pero el encuadre sí que lo coge perfectamente. Y el ajuste de luminosidad deberíamos acabar de matizarlo, ya que son dos procesadores distintos que interpretan de forma distinta la imagen RAW, pero la apariencia es bastante parecida. Y la importación ya la tengo realizada directamente. En esta versión aún está en un proceso de versión beta, por lo tanto, aún puede mejorar y aún puede dar alguna sorpresa inesperada. Por lo tanto, os recomiendo que hagáis pruebas y evaluéis los resultados. No deis por hecho que este módulo va a funcionar perfectamente. Funciona muy bien. Yo no he tenido por el momento ningún tipo de problema y he hecho unas cuantas pruebas, pero id con cuidado mientras sea una versión beta. Gracias. Hasta la próxima.